Vamos a poner esto en la mano y que todo lo puede en el Señor Jesucristo y dar la bendición a la Señora María Regina Chacó. En este momento estamos aquí en este establecimiento para pedir que a ti, Señor, te baje con poder y gloria a bendecir, a deslamar tus santos espíritus, Señor, que se derramen las puertas y las compuerten en bendiciones para la dueña Alessi Caín, que no tenga ninguna convertura en mal, si todo se dice que en pie, abre, Señor, Jesús, bendiciones, propérala, llénala de tu santo espíritu y alabaremos y te bendeciremos en el nombre de Cristo Jesús. Gloria y alabanza al Rey, poderoso eres, grande, 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 grande eres tú solo, Señor. Gloria y alabanza al Rey, ¿Cómo no te vamos a bendecir? ¿Cómo no te vamos a glorificar? Si tú eres el Rey de Reyes y el Señor de los señores, el dueño de todas las cosas. Bendecido sea por siempre tu nombre y bendícenos a cada uno de los que estamos aquí en este lugar. Derrama tu espíritu, Señor, cobíjanos a la entrada y a la salida, a lo largo y a lo ancho. Derrámate, Señor, te lo pedimos por los méritos de nuestro Señor Jesús. Y ahora todos juntos vamos a hacer la oración que nos enseña. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haga ser su voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestra sorpresa, como también nosotros perdonamos lo que nos ofende. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. María, como tú eres la madre de Jesús, que estás a su pie, vamos a saludarte. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres de todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de la muerte. Señor, échanos tu santa bendición, derrámate aquí, en este lugar en grande, que nos pedimos por los méritos de tuyo. Y nosotros todos juntos la vamos a decir en nombre de tu Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ale, es propiedad y bendición. En el nombre del Señor. De inmediato vamos a escuchar las palabras de la licenciada Sofía Vizcaya. Vizcaya Vizcaya. Vizcaya Vizcaya. Buenos días a todos. Distinguidos villaltagracianos y villaltagracianas, miembros de la prensa, reciban en esta ocasión nuestro más cálido saludo al tiempo de expresarle el honor que constituye para nosotros el poder servirle. Aprovecho la oportunidad para anunciar el inicio de una nueva etapa en el desarrollo de Villaltagracia. Siempre hemos creído que lo más importante que le podemos prestar a nuestra comunidad es nuestra ayuda. Porque una comunidad próspera y una inversión sólida van de la mano. De esta manera se estimula la productividad ofreciendo diferentes opciones y servicios al consumidor. Con mucha satisfacción les informamos que después de mucho esfuerzo finalmente contamos con una agencia de viajes y multiservicios para brindarle nuestro apoyo en todo lo que respecta a sus vacaciones, paquetes turísticos, boletos aéreos, seguros, escuelas de guiar, etcétera, etcétera. Es un gran orgullo formar parte del crecimiento vibrante de Villaltagracia que sólo se consigue con la innovación, la dedicación y la determinación. Es un privilegio para mí darles la bienvenida. Ven y descubre por qué podemos decir paz y tú un conjunto perfecto. Gracias a Dios primero a mis hijos Johanna y Efraín, mis hijos y alta gracia a mi madre por comprender que el amor que siento por mi pueblo es tan grande como el que siento por ustedes. los amo. Nunca serás ni muy viejo ni muy joven para descubrir la magia que los días ofrecen con nuevas aventuras y decenas de razones para volver una y otra vez. Atentamente esta humilde servidora esta oficina es de ustedes haremos lo mejor posible para ayudarles y si aquí no tenemos un servicio lo buscaremos donde sea. Gracias compañera de batalla hermana Valentina Ramona Sadivi Jordan me quedó alguien me excusan que estoy emocionada que este es un sueño de toda la vida y gracias Dios por darme la oportunidad de poder poner un granito de arena para subir el nombre de este pueblo que yo tanto amo y lo invito a ustedes a hacer una campaña junto conmigo Villa Altagracia Villa, Villa, Villa gracias a todos gracias. Buenos días mi nombre es Luis Pérez soy intérprete judicial presidente de la Asociación Dominicana de Traductores y es para nosotros un orgullo que no pertenecer a la nueva familia de Bass Travel Multiservicios a partir de ahora Villa Altagracia podrá ofrecer aquí en este local y en esta oficina los servicios de traducciones legales tanto de documentos oficiales como de documentos personales a partir de ahora Bass Travel ofrece servicios de traducciones legales para todo el país y a nivel internacional bueno mi nombre es Luis Lanchacón creo que ya me conoce los servicios que tenemos para ofrecerle en el salón son lavado y secado extensión de pestañas tinte color efecto de luces tratamiento profundo y próximamente tendremos otros servicios como manicure babycure estética y etcétera espero que vengan todos y me prueben me siento orgulloso de pertenecer a esta gran familia de la compañera Sofía Vicaíno del cual yo perteneco con el asunto de fotografía digital ok que me siento orgulloso de pertenecer a la gran familia de la compañera Sofía Vicaíno de la cual me siento orgulloso de presentar mi servicio fotográfico profesional a la sociedad ya llámese boda bautizo 15 años actividades políticas y más muchas gracias a mí me hunde un vínculo muy estrecho a tu familia a tu madre a todos ustedes y en nuestra condición de abogado que estaré en la mejor disposición de asesorarte en todo cuanto sea posible tú eres un ejemplo para Villa tu pueblo tu pueblo el pueblo de todos te quiero primero yo tengo un negocio de la enseñanza que ofrecemos todos los servicios relacionados con licencia con aprendizaje y también conseguir la licencia lo más rápido posible yo me siento orgulloso y le doy las gracias a la beneficiada por habernos participado en el proyecto que muy bien ella se merece y está haciendo muchas gracias cuando recibí la invitación para esta inauguración para esta apertura me sentí Villa Altagraciano como siempre me sentí me sentí orgulloso y me sentí contento de que sea Sofía Vizcaíno que atravese este proyecto incipiente un proyecto nuevo que hace tiempo hacía falta en Villa Altagracia Villa Altagracia un pueblo que vio cerrar frutas dominicanas ingenio catarey zona franca industrial en tu papel la carretera la pegaron para allá ya que no tantos golpeos sistemáticos hace tiempo que no vea una luz en el camino en el túnel oscuro y zigzagueante una luz hacia falta y aunque es un proyecto pequeño comienza pequeño pero es grande por el contenido porque creo que Sofía Vizcaíno encarna la idea de una gran mujer y al ver a su espalda esas tres fotografías tan impresionantes de las hermanas Mirabal entonces uno se remonta y piensa que ella está interpretando lo que ellas quisieron la libertad no solamente política porque la política está en todas partes sino la libertad económica la libertad de pensamiento de empresas y creo que ha demostrado que es una mujer que interpreta bien la liberación femenina y que ha demostrado capacidad por esto yo saludo como Carlos Vaz como señor de color observador este importante proyecto creo que hay muchas perspectivas muchas esperanzas y saludo mi familia saluda saludo el periódico este proyecto tan importante y que bueno que es una miscelánea de servicios que no incluye no solo las cosas sino varias cosas y que hay asuntos en este proyecto que están ya institucionalizados que es lo que hay que hacer juntarse para que un proyecto tenga forma de empresa ya en torno a lo que es la pregunta debo hacer una pregunta y creo que es la pregunta de todos los presentes aquí hay servicios que aquí se están dando siempre de lo que se van a ofrecer en la empresa pero hay servicios que nunca se han dado por ejemplo boletos aéreos primera vez que se va a dar este servicio que bueno que es así como aquí tanta gente viaja y estamos a 140 pesos de la capital ida y vuelta y estamos a distancia de un clic en internet para comprar un vuelo aéreo o sea una computadora un celular usted compra un vuelo aéreo fácilmente ahí entonces la competencia es fuerte por la tecnología Sofía y por la instancia física de la capital está este proyecto en capacidad de competir y de ofertar para que todos podamos decir se puede comparar aquí el boleto o sea que van a implementar como mecanismo para que la gente no piense voy a la capital mejor o voy a la computadora para hacer aplastivo el proyecto en cuanto básicamente al asunto nuevo que es el adjunto de venta de boletos aéreos y felicidades de la noche gracias esa fue una de las de la idea muy importante de que las personas hagan las cosas acá y no tengan que trasladarse porque yo muchas veces tuve que coger mi guaguita e ir a la capital a pasar muchísimo calor y no encontraba lo que necesitaba porque en un momento tuvo que hacer un pasaje pero en ese momento está buscado tiene que cambiar entonces venir y volver pero nosotros si estamos en capacidad por eso que estamos con los proveedores muy competitivos tenemos a Don Dominicana y otros proveedores en esos cuatro y tenemos los precios competitivos y haremos lo mejor posible con la gente de aquí inclusive todo es dinero y todo es dinero mi satisfacción ahora mismo es que este proyecto yo lo logré yo ahora mismo estoy en las nubes lo logré yo no me lo puedo creer ¿por qué? porque hay personas a veces personas mayores no tienen computadora para buscar un pasaje no saben cómo llenar una solicitud de inmigración chequeame el caso lo que sea que es más el servicio el dinero es más lo que me interesa el dinero es importante muy importante pero una de las cosas más importantes es que el servicio a los villaltagracianos y que Villa Altagracia empiece ya y arranque arranquemos y yo me sentí con la responsabilidad ya yo puse mi grano de arena seguiré poniendo mi grano de arena y invito a cada uno de nosotros a que pongamos también un grano de arena a la medida de lo posible de cada cual y un momentito que se me olvidó darle las gracias a otra compañera de batalla a Diana Reyes a Tony que me ayudaron Narcito el dueño de este local que me dio el apoyo mucho mucho apoyo y a mi hermana que está aquí de Miami dándome apoyo gracias vamos a darles una foto para el periódico vamos Raidelli Raidelli gracias y gracias gracias Gracias.